Hola amigos como están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre 6 campeones que yo considero son los mejores legendarios. Campeones que van a destacar mucho en caso de que lo llegues a conseguir. Bueno, en primer lugar tenemos a Chris el Eterno. Un campeón que considero que es el mejor legendario del juego. Primero que todo porque es del vacío tipo defensa. Tiene buenos atributos. Vamos a describir sus habilidades. Un campeón que ataca a todos los enemigos. Su daño escala por defensa y le reduce la velocidad. En su segunda habilidad también ataca a todos los enemigos. Aplica un buffo de 50% protección a todos sus aliados excepto este campeón. Aplica dos buffos de 15% curación continua a este campeón durante un turno. Aumenta un turno la duración de todos los buffos aliados. Esto es excelente. Vamos a hacer tercera habilidad. Aplica un buffo de incitar a todos los enemigos durante un turno. Esto hace que todos los campeones enemigos lo ataquen a él. Aplica un buffo de aumentar defensa a este campeón durante dos turnos. Aplica un buffo de 30% aumentar velocidad a todos los aliados excepto a este campeón durante dos turnos. Excelente. Acá en su pasiva al comienzo de cada ronda aplica un buffo de escudo del 50% máximo de HP de este campeón a todos los aliados durante dos turnos. Tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debuffo de 60% reducir defensa y un debuffo de 50% reducir ataque al atacante durante un turno. Esto es fantástico. También un campeón bestial. Lo podemos usar en todas partes. 100% recomendado. Eso es una bestia. Bueno, vamos a describir el segundo mejor campeón. Está aquí mismo y es Dracomorfo. En este caso este campeón no es del vacío. Es tipo magia. Campeón que tiene buenos atributos. En el básico ataca un enemigo. El daño aumenta un 10% por cada debuffo que tenga el objetivo. Atacará a un enemigo al azar con cualquier daño sobrante si el objetivo muere. El daño hecho es el triple del daño sobrante. Segunda habilidad. Ataca 4 veces al azar. Cada ataque aplica un debuff de 5% de veneno durante tres turnos. Este es un atributo excelente en este campeón. El bestial resalta mucho por esta habilidad ya que bombardea muchos venenos y es por tres turnos. Esto beneficia a que la vida del jefe baje bastante rápido. Y acá en su tercera habilidad aplica un debuff de 25% debilitar y un debuff de 60% reducir defensa a todos los enemigos durante dos turnos. Y esta habilidad la podemos reducir a tres turnos. Prácticamente está dejando a los oponentes sin defensa para que nuestros aliados incluyéndolo a él generen más daño. Y acá tenemos un aura de puntería en crintas de facción. Vamos al tercer campeón. En el tercer campeón ya saben que coloque a la duquesa Lilithu de los engendros. Duquesa es una campeona fantástica, espectacular y tiene un diseño muy agradable. Es una bestia en arenas pero no es solo un campeón para arenas. Aquí vemos que tiene un aura de velocidad en todas las batallas. En el básico ataca un enemigo dos veces y aplica un buffo de escudo del 10% del hp de este campeón a este campeón. Y al aliado con menos hp durante dos turnos. Escala por defensa. Vemos que es un campeón que tiene habilidades bastante altas, velocidad defensa y hp. Su segunda habilidad. Aplica un buffo de aumentar el ataque un 50% y un buffo de bloquear de buffos a todos los aliados durante dos turnos. Esta habilidad está excelente. Aplica un buffo de velo perfecto a todos los aliados excepto este campeón durante dos turnos. Vamos a su tercera habilidad. Revive a todos los aliados muertos con el 70% de hp. Aplica un buffo de velo a todos los aliados excepto este campeón durante dos turnos. Aplica un buffo de 15% de curación continua a todos los aliados durante dos turnos. Este es un campeón que establemente está protegiendo a los demás. Por eso es un campeón del tipo apoyo. En su pasiva vemos que tiene un reducir 25% el daño recibido de ataques de área por todos los aliados. Y tiene un 15% en caso que sea jefe. O sea jefe de clan, mazmorra, etc. Es un campeón que es como si tuviera dos auras al tiempo. Fantástica, 1000% recomendada. Bueno, vamos al cuarto campeón Martin de Orden Sagrada. Parece que todos los campeones buenos los echaron en... Bueno, buenos no. Los más fuertes los echaron en los hombres lagartos y orden sagrada. Acá está Mártir. Un campeón que como en un video antes les expliqué. Un campeón que yo quiero conseguir. Escala por defensa. Tiene buenos atributos. Ataca a un enemigo y tiene una probabilidad alta de reducir defensa. Aplica un buffo de aumentar defensa y un buffo de contraataque a todos los aliados durante dos turnos. Tercera habilidad. Otro ataque en área que aplica un debuff de reducir ataque y aplica un debuff de incitar durante un turno a todos los enemigos. Excelente. Estos ataques escalan por defensa. Sabemos que es un campeón que hay que subirle mucho la defensa. Y además tiene un aura de aliados en todas las batallas de 33%. 1000% recomendada. Excelente campeón. Vamos acá con Venus. Está aquí mismo. Está de número 5. Es un campeón tipo del vacío. Apoyo también. Campeón que destaca por su velocidad y buena vida. Aquí nos brinda un aura de HP en todas las batallas. En su básico ataca dos veces y cada ataque tiene un 50% de probabilidad de aplicar venenos. En su segunda técnica ataca a todos los enemigos y tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debuff de reducir defensa y un debuff de 25% de debilitar durante dos turnos. Esta técnica se parece a la de Dracomorfo. Dracomorfo está en segundo lugar porque Dracomorfo aplica más venenos que ella. Acá en su tercera habilidad ataca a todos los enemigos y tiene un 50% de probabilidad de aplicar un debuff de quemar durante dos turnos. Una habilidad que podemos mejorar para que los porcentajes aumenten. Y acá tenemos otra técnica que solo es disponible cuando está acupido y es eliminar todos los debuffos, todos los buffos de todos los enemigos. Tiene un 50% de probabilidad de obtener un turno adicional. Si tienen acupido y la tienen a ella, excelente. Recomiendo 1000% que lo mejoren a los dos y lo pueden utilizar juntos. Bueno, vamos a la última y es Lissandra de Altos Elfos. Lissandra, un campeón, yo la llamaría la reina de la velocidad. Destaca mucho porque aumenta velocidad a nuestros compañeros, a nuestros campeones y la barra de turno. Bueno, aquí vemos que tiene un aura que aumenta velocidad de aliados en todas las batallas. En el básico, ataca un enemigo y traspasa todos los debuffs de este campeón al objetivo. Esta es una habilidad fantástica. Por ejemplo, en caso de las arañas, si nos aplican venenos, podemos regresárselos todos a la araña más grande y le vamos a generar un daño elevado. En su segunda habilidad, ataca al enemigo y vacía completamente la barra de turno. Esto quiere decir que se inhabilita totalmente al contrario, dejándolo bastante atrás. En su tercera habilidad, aplica un buffo de aumentar velocidad en todas las batallas a todos los aliados durante los turnos. Llena un 30% la barra de turno de todos los aliados y reduce un 30% barra de turno de todos los enemigos. Esta es la habilidad más buena que tiene este campeón, diría yo. Es un campeón iniciador, excelente, 1000% recomendada. Bueno, ahora voy a mostrarles acá una edición de unas fotos que tengo para ustedes. Pueden tomar cartura o ver el video cuando quieran por si tienen estos campeones. Primero voy a mostrarles el set recomendado para Chris. Pueden usar set de velocidad, puntería y conseguir estos atributos. Acá les dejo las maestrías. Acá como ven es un campeón que se puede utilizar en todas partes y va a fortalecer bastante nuestro equipo. Como ven aquí se está usando en platino. Dracomorfo. Acá le dejo las armaduras que podemos colocarle a Dracomorfo y obtener estos parámetros. Acá vemos Dracomorfo en oro 4, en dragón 20, nido de araña 20. Acá les dejo las maestrías. Dracomorfo en caballero de fuego y Dracomorfo en jefe de clan. Es un campeón que obtiene buenos resultados en jefe de clan por la cantidad de venenos que aplica. Tiene un buen daño y reduce defensa al oponente. Vamos ahora a mostrarles cómo equipar a Duquesa a Lilithu. Y acá las maestrías. Lissandra. ¿Cómo equipar a Lissandra? Acá las maestrías de Lissandra en arena o en mazmorras. Mártir. Maestrías de Mártir. Arena. Jefe de clan. Y Venus. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.